¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la causa de mi libertad Eres más que el dueño de mi corazón Si tú estás conmigo, ¿qué más quiero yo? Eres mi felicidad, el aire que activa mi respiración Eres todo eso, todo y mucho más Eres el motivo de mi inspiración Tu amor no lo cambio por nada Tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres la causa de mi libertad Eres más que el dueño de mi corazón Si tú estás conmigo, ¿qué más quiero yo? Eres mi felicidad, el aire que activa mi respiración Eres todo eso, todo y mucho más Tú eres el motivo de mi inspiración Tu amor no lo cambio por nada Tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Tu amor no lo cambio por nada Tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta A tu lado me encanta Tu amor no lo cambio, tu amor me completa Tu amor me hace fuerte, me corre en las venas Quiero estar contigo el resto de mis días Quiero estar contigo el resto de mis días Amarte y cuidarte y nunca separarme Tu amor no lo cambio por nada Tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Tu amor no lo cambio por nada Tu amor no lo cambio por nada tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Tu amor no lo cambio por nada Tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Tu amor no lo cambio por nada Tu amor no lo cambio por nada tu voz me deja sin palabras la vida Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta Sin ti no es nada vivirla a tu lado me encanta